¿Qué es el número? ¿Por qué volviste a marcarlo? Para disculparme. Y yo te perdono que te vaya bien. Oye, espera, no me coligues. ¿Qué? Hablemos un momento, ¿sí? Hay un número especial para eso. Adiós. Ay. Diga. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Quién habla? Dime tu nombre y te diré el mío. No creo. ¿Qué fue ese ruido? Palomitas. ¿Habas palomitas? Ajá. Yo solo como palomitas en el cine. Y yo estoy por ver un video. ¿En serio? ¿Cuál? Es una película de suspenso. ¿Te gustan las películas de suspenso? Ajá. ¿Cuál es tu película favorita? No lo sé. Debes tener una favorita. ¿Cuál tiene la mente? Halloween. Esa en la que un sujeto con máscara blanca mata a niñeras jóvenes. Sí. ¿Cuál es la tuya? Adivina. Pesadilla en la calle del infierno. Es la del sujeto que tiene navajas en lugar de dedos. Sí, Freddy Krueger. Freddy, eso es. Me gusta esa película, me da miedo. Sí, la primera fue genial, pero la segunda ya no. ¿Y tienes novio? ¿Por qué me vas a pedir que salgamos juntos? Tal vez. ¿Tienes novio? No. No me has dicho tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Para saber a quién estoy viendo. ¿Qué dijiste? Quiero saber con quién estoy hablando. No dijiste eso. ¿Y qué fue lo que dije? ¿Qué? ¿Hola? Oye, ya voy a colgar, ¿sí? Espera. Creí que haremos una cita. No. No, yo nunca dije eso. No me cuelgues. ¿Qué quieres? Te dije que no me cuelgaras. ¿Qué es lo que quieres? Hablar. Ah, pues marca otro número, ¿sí? Escucha, idiota. Escúchame tú, tera. Si vuelves a colgarme, te haré como un pescado. ¿Qué te dice? Sí. No juegues conmigo. Es más que un juego, ¿sabes? Podrías jugarlo. Rubia. ¿Puedes verme? Escúchame. Escúchame. Estoy a dos segundos de llamar. Llegarán a tiempo. Estamos lejos de la ciudad. ¿Qué es lo que quieres? De el cónsul, tus entrañas. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Voy a llamar a la policía. Jamás debiste decir quién está ahí. No ves películas de suspenso. Eso jamás se dice. Sería mejor que salieras para investigar quién fue ese ruido extraño. Ya te divertiste, así que... ¿Será mejor que te vayas o entonces? ¿Entonces qué? O entonces mi novio estará aquí en un segundo y se enfadará mucho cuando sepa que estás aquí. Pensé que no tenías notas. Te mentí. Si tengo novio, llegarán un segundo, así que mejor vete ya. Claro. Lo juro. Es muy fuerte y juega fútbol. Y te sacaron de aquí a patadas, ¿oíste? Ay, estoy temblando de pies a cabeza. Así que mejor... Por casualidad, su nombre no es Steve. ¿Cómo supiste su nombre? Enciende las luces del baño. De nuevo. ¡Ay, no! Yo no haría eso si fuera tu madre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adelina. 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 Todo depende de ti. ¿Por qué depende de mí? Quiero jugar a un huevo. No. O se muere de castarte. No. No. ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Qué clase? ¿Qué clase de juego? Dime. Apaga la luz. Ya verás, ¿qué clase de juego? Así que hazlo. Así es como jugaremos. Yo te hago una pregunta. Si la contestas bien, es que te dirá. Por favor, no sigas conmigo. Vamos, será divertido. Es una que te tiene fácil. Y tú sabes decirle. Ya hay preguntas muy sencillas. No hagas esto. ¿Quién era el asesino de Halloween? No. Es tu película de suspenso favorita, ¿recuerdas? Tenía una máscara blanca y mataba a las nanas. No. Ay, no sabes. Por favor. ¿Cuál es su nombre? Michael. Michael Myers. Sí. Muy bien. Ahora la gran pregunta. No. Lo estás haciendo muy bien. No podemos dejar de jugar. Ya basta. Véjanos tranquilos. Entonces contesté esta pregunta. Misma categoría. No, por favor. Basta. ¿Quién era el asesino de viernes 13? ¡Jason! 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 Lo siento. La respuesta es errónea. No, no siento vertir a la Jason. Tengo que no, muñeca. ¡Veja esa película! ¡Veja, maldita suerte! Entonces deberías saber que la madre de Jason, la señora Porgy, era el asesino original. Jason no apareció hasta el final. Tengo que tu respuesta fue equivocada. ¡Me engañaste! Por suerte, va. Y hay un pleno de consolación. Pero el pobre Steve tendrá que irse. ¡No! 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 Oye, aún no hemos terminado. Pregunta final. ¿Estás lista? Por favor, por favor, déjame tranquila. Contesta la pregunta y lo haré. ¿En qué puerta estoy? ¿Qué? Hay dos puertas principales en tu casa. La puerta del frente y la del patio. Si contestas correctamente, me dirás. Es muy simple. No puedo. No lo haré. No peguen. No! 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 No, no, no. 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 Entonces, muestra tu cara, maldito cobarde. Será un placer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 you motherfucker! ¡Socé! Hola señor, ¿sorprendido? Mira esto, esta es la parte querida prima en la que las cámaras se apagan.